Música 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 Somos Sin Pudor de Colombia y que mas da en el garaje presenta Música 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 Todo lo que veo se me ha convertido en odio Música Música Ya no quiero imaginar Ya no quiero saborear Porque el tormento de contigo estar Fuerza Música Ya no quiero imaginar, ya no quiero saborear ¿Qué más da? ¿Qué más da? Mi estado mental, mi estado mental ¿Qué más da? Un polvo de más ¿Qué más da? Si todo da igual ¿Qué más da? Mi estado mental, mi estado mental ¿Qué más da? Un polvo de más ¿Qué más da? Si todo da igual ¿Qué más da? Mi estado mental, mi estado mental ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Un polvo de más ¿Qué más da? Las neuronas impaluables Ya no sé, todo esto que creaste ¿Qué más da? Tan lejos como llegaste ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo que siempre destruyes Ya no sé, los sueños que mataste ¿Qué más da? No lo soltas más que inventaste ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Un polvo de más ¿Qué más da? Si todo da igual ¿Qué más da? Mi estado mental, mi estado mental ¿Qué más da? ¿Qué más da? Una existencia vacía ¿Qué más da? Tus mentiras ¿Qué más da? Si nada se olvidan ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Mi estado mental, mi estado mental ¿Qué más da? ¡Gracias! ¡Gracias!